Saludos a todos y a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends y estamos en una partida normal jugando a Kali Top Este enfrentamiento va a ser un poco así porque tengo un team moderante, ¿sabéis? O sea, quiero decir, a Kali ahora mismo está un poco OP, cosa que es bastante curiosa, digámoslo así Porque cuando le hicieron el rework, no sé si os acordáis que a Kali estaba hecha una puta mierda No sé si os acordáis, pero putísima mierda La pasiva era una basura, el ulti no metía nada, muchas cosas ¿Sabéis? Pero esto lo han ido mejorando, han ido bufando la pasiva y el ratio del ulti y unas cosas más Y ahora está un poco OP, ha pasado de no ser una mierda a estar OP, un poquito Se cura un poco demasiado, es la cosa que tiene a Kali, pero contra un team No sé, he empezado con escudo de oro, así os lo digo Así os lo digo Hala, ya empiezas bien, venga Es un team además con... con toque de muerte ígnea, ¿sabéis? O sea, es para dar más asco Este tío se ha propuesto así, voy a dar asco, ¿sabéis? Un team o... y ya está Y me va a putear hasta la náusea Y sigue, y sigue, y sigue Solo le faltaría Ignite, ¿sabéis? Para dar más asco Pero... en fin Qué remedio No me he llevado ese minion, en serio Vale Si tú lo dices, te creo, Rito Ay, qué putísimo asco, rata Tiene gracia, porque me da asco jugar contra él Pero al mismo tiempo yo juego a team, ¿sabéis? Es muy bien Ya digo, vamos a intentar curarlos de manera absurda No es la única cosa que podemos hacer Parece como que no se cura una mierda a Kali ahora mismo, pero ya veréis Puede ser muy ridículo Un poco más adelante Cuando tenga algo de AP Qué asco das, rata Satanás Eh, al otro minion, pero vale, sí Si le llego a dar con la E Si le llego a dar con la E, lo mato En fin Bonito enfrentamiento, ¿a que sí? Qué puto asco ¿Me vas a obligar a hacerme armadura o resistencia de magia? ¿En serio? Es que se va a hacer full AP En realidad se va a hacer full AP O sea, con la que armadura... Bueno, si me hago botas de Tabby puedo mitigarle un poco Pero a la vez no quiero retrasar mi propia build, ¿sabéis? Quiero hacerme esable pistola lo más rápido que pueda Bueno, la curación escala también por AD, así que... De hecho no es un mal escalador, en realidad Maldita rata Ok Si pierdo minions, encima ya es el remate de este asunto Rata Tengo que tryhardearle un poco, si no... Mal vamos ¿Lo veis? Ya digo, este enfrentamiento es muy... Si fuera cualquier otro personaje Pero un puto Teemo, en serio Ya digo, te ha apetecido dar asco, ¿verdad? A nivel 6 cambia un poco la cosa Porque ya le pudo saltar encima Pero ahora mismo es muy... Tengo que jugar así hasta nivel 6 Remedio Puta rata Ay, Dios Ya digo, no puedo ver nada Me va a matar de básico Q, así que... Para atrás Es nivel 6 Me tengo que reír Pues nada Esto probablemente me va a intentar matar Me va a matar bajo torre otra vez ¿Verdad? Pequeño Timorato A ver esto ¡Qué putísimo asco! ¡Qué putísimo nivel de asco! Bueno, ahí te ayuda Puto Teemo ¿Cuántos farmes saca, por curiosidad ya? Unos 18, por ahí Ok Vamos a empezar por esta parte Para tener algo de robo de vida Es que si no... Se me voy a pillar una recargable Porque me da que voy a volver a base varias veces Y eso Y voy a necesitar ayuda contra la puta rata esta Ay Ya digo, cualquier otro enfrentamiento Pero tenía que ser un timo Es full AP, eh O sea, se la pela todo enormemente No resetea el básico Vale, la Q Pensaba que sí Pero no Bueno, al menos se muere la puta rata Yo que sé Qué asco En serio Guau Vale Estoy dudando a ver qué hacer Sinceramente Vamos a continuar con esto Luego me haré avísal o algo Porque sí Va a hacer falta Va 2-1 ya ¡Maldito timo! Voy a tener que guardar la W Para después de los saltos y demás Porque si no Me va a freír En el momento en que le salte encima Me voy a tirar todo el combo entero Me voy a tirar al Q Una seta encima Una seta encima Todo Maldita rata No voy a poder salir de aquí Ahora mismo Así que No, no me pingues No me cuentes historias Me pinguean Aquí yo alucino Mira, está detrás La puta rata ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No sé Pero ha puesto una seta por aquí Vamos, timo Deniégame más farm Por favor Pero pega coño Pesado de mierda Cojones Rata Vale Hemos conseguido matar a la rata Pero da igual Porque hay un Lee Sin Y ya está Bien ¿Verdad? Ok Ha tirado flash, ¿verdad? Creo Hombre, lo he tirado yo Pero no sé si lo he tirado también Es jodidamente arriesgado quedarme aquí Pero en fin He tirado lo Q Pero, ok Vale Ya digo Es un enfrentamiento de mierda Oye, en serio Ya Tío O sea Nos has pesado Flash de timo Vale Ahí, vale ¿Dónde estás? Tiraría TP Pero es que Lee Sin Va a estar todavía por aquí Bueno Da igual No te distraigas Ya, vas ¿No? Vete, vete para atrás Ves que estoy llegando Y te vas para atrás Yo lo digo Justo contrario ¿Qué tienes que hacer? Enfrentamiento ratonil Por eso es porque le dije Que la gente odia a timo Por esto, básicamente Rata Ok Con Galma Ya digo Este enfrentamiento Lo iba a perder en primeros niveles Punto Básico 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 ¿Qué voy a hacer contra eso? Ya está No puedo hacer nada Una seta Previsible Pero en cuanto llega a nivel 6 O así más o menos Ya cambió bastante la cosa Ya le puedo saltar encima Tres veces Y ya cambió bastante la cosa Joder Tengo que aprender a farmear con esto Tengo que aprender a farmear Con este personaje Si lo quiero usar Por cierto La pasiva de Akali Funciona con torres Tanto la de curar Como la de daño No tiene sentido ninguno Es como lo de Shinzao ¿Sabéis? ¿Por qué la de Akali Sí y la de otros personajes No? Es que no lo entiendo A veces Rito Es como Tengo la sensación De que tiran una moneda al aire Si sale cara Es sí Si sale cruz No ¿Sabéis? Esta pasiva funciona Tiene cara Sí, funciona Esta otra pasiva Cruz No, no funciona Sabéis No tiene ninguna razón de ser Es porque les apetece Y a tomar por culo Tengo esa razón Esa es la sensación La verdad Me parece que es eso O sea Si no que me expliquen ¿Por qué esta pasiva sí Y esta otra no? ¿Por qué? Que me lo explique detalladamente Pues estuvimos pensando Durante un tiempo Que esta pasiva No, no O sea No hay ninguna razón Estoy seguro de que no lo hay Esta sí porque me apetece Y esta no porque me apetece También Rata Sigue Sigue intentando Traijardear O sea Bajo torre Da igual Se la pela mucho Vale Ahora soy yo El que te sane a ti Fíjate como cambian las tornas Hay una set aquí En este punto Así que No Vale Ya no hay set Que me sigue Me he quedado parado Después de ir a el humo Porque Sí De igual Le he matado igualmente Vale Ya tenemos la pistola Ahora sí Vamos a ir a por resistencia mágica Ya Y así ya le puedo matar Tropecientas veces más Vamos a ir a por Rabisal La Golding va bastante mal Ya digo Yo estaba claro Que iba a ir mal Los primeros niveles Contra un Teemo Y os lo he dicho Desde el principio De la partida O sea Contra un Teemo Que he tenido que hacerme esto De primer item El puto escudo de Doran Imaginad sin escudo de Doran Lo que me hubiera freído Vamos Freído Freído Como lo prefiráis Creo que se puede decirlo De las dos maneras No estoy seguro Debates dialécticos Entendido No voy a llegar No tengo TP Pero vale Si me dices que tengo TP Pero no lo tengo Ya se va además Vale Y ahora voy a perder torre Para hacer esto Protege la torre Protege el mid Da igual a tu puto top Que le jodan Verdad Que le jodan al top Defiende mid Que al parecer es más importante Te, 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 te Te, te, te Me he quedado sin energía Todo el rato GG, well played, open Vale Vale Rata Voy a tirarte el tope entonces Está la rata abajo Rata ratonera Había una set aquí, en serio Qué putísimo Asco pavo ¿Veis como la pasiva se aplica? Es ridículo Que la pasiva se aplique es ridículo Sí, sí No tengo minions y eso Eres consciente de ello, ¿verdad? Me flipo con la peña Te pingueo, te pingueo ¿Por qué me quedo parado los arbustos? Rito, please Vale, hay un pink aquí Nah, ya puedo matar a la rata Está fácil Ya voy, ya voy Relajaos Vamos Tengo que pinguear yo también como un loco o algo así Otra seta Así no me quedo parado Será que hace mucho que no juego a Akali De hecho, no la juego desde los cambios Prácticamente Pero ahora está un poco rota, como digo Se nota, ¿verdad? Y eso que no ha sido un enfrentamiento fácil Contra Teemo tienes que medir muy bien lo que haces Más este team es especialmente agresivo Me estaba adiviando torre y cosas así Vale, se han rendido Eh, partidita corta No sé En fin Hubiera esperado que durase un poco más Para ver un poco más la build Pero hubiera sido Abisal De inicio Luego Zonia Luego Probablemente bastante el vacío Ahora tener algo de penetración Y Con eso Me hubiera faltado Un poco de CDR Un 20% Así ¿Qué hubiera sido? Eh Leads Probablemente Un 10% Mmm No sé Las botas Probablemente igual de CDR Puede ser Más que las botas de reducción de O sea, de resistencia mágica Probablemente igual a deber ser dos de CDR No lo sé Pero bueno, se habría tirado por ahí la build En fin Ya digo, partida corta Me hubiera gustado que se alargase más Pero ¿Qué se le va a hacer? Se han rendido porque han ganado todas las líneas Creo O sea Y mira que cuando he mirado el bot He dicho Está un poco jodido Pues no Ha ganado todas las líneas Ya digo Si la línea más difícil era la mía Y a pesar de ello Si van ha pasado un poco de mi culo En fase de líneas Pero vale Yo que sé ¿Sabéis? Si sabéis que tenéis que jugar defensivo Porque tenéis un team o delante Que os va a freír a básicos Pues pues sí Es lo que Es lo que tenéis que hacer Estar bajo torre Así esperando a que llegue vuestro nivel 6 Venga Pusea Venga Tete Tete Esperamos Esperamos ¿Sabéis? Cuando llegue a nivel 6 Ya te reviento la cabeza Porque puedo saltarte tres veces Así que ya Me da igual lo que hagas Pero bueno Bueno la cuestión es que Akali tiene una Una curación bastante absurda Ahora mismo No la hemos podido ver muy bien Pero es así O sea Ha pasado de ser Una puta mierda de pick Que es lo que fue cuando Le hicieron el rework A estar Relativamente OP Yo pienso ahora mismo Que Akali es un top laner Bastante OP Y la gente aún no se ha dado cuenta Lo digo muy en serio Tiene un nivel de curación Muy ridículo En la pasiva Y además de eso Tiene un poke a distancia A pesar de que es un campeón de melee ¿Sabéis? Puede pokear con la Q Todo el puto rato Y si el otro se acerca a pegarte Le metes un pasico potenciado Porque le has metido la Q Con lo que Siempre va a ganar ese mini trade Digamos Y mientras tanto Le estás dando Q Q Q A distancia El otro no puede hacer nada Y si el otro tiene algo de distancia Para darte a ti Tú te curas con tu pasiva Así que es muy Ya digo Es muy hija de puta ¿Sabéis? O sea Tiene un combo muy hijo de puta Digámoslo así O sea Está bastante más OP De lo que parece Pero a la gente creo que aún No se ha dado cuenta Akali top Yo os aconsejo que la probéis Lo digo muy en serio Justo en este enfrentamiento Ya digo Contra un puto Timo Pues no se ha podido ver muy bien Pero ¿Qué se le va a hacer? Al tío le ha apetecido jugar Timo ¿Sabéis? Esto es un reclutamiento normal O sea Que decir Yo he pillado a Akali Y el tío me ha pillado a Timo O sea Adelante ¿Sabéis? Como Ah Has cogido a Akali Timo Padrasco ¿Sabéis? No No ha sido al revés No es que haya cogido Timo Y digo yo Voy a coger Akali No Si él coge Timo Yo os digo yo Que yo no cojo Akali Eso igual lo digo yo Pero en fin Al final ha salido bien Porque ya digo Cuando llego a nivel 6 Tengo 3 saltos Así que ya no puedes hacer nada Por muchas setas que tengas O mucha mierda Ya Ya se acabó En cuanto pille yo una visa Luego de resistencia mágica O lo que sea Ya está Ya se acaba el asunto No puedes hacer absolutamente nada Pero en fin Ya digo Me hubiera gustado que viéramos mejor el potencial Pero en otra partida Sé la que queréis que os diga Y eso es Akali Eso es todo queridos y lacundos Sin más A la A disfrutar Dale a like Si te ha gustado el vídeo O suscríbete a mi canal Y si quieres puedes compartirlo O simplemente mandarme a cagar